Hola chicos, soy Heriar, bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire. Es un vídeo rapidito, bueno, rapidito, vamos a ver. Estoy grabando, acordaos, es miércoles todavía y me voy de viaje dentro de unas 12 horas. Así que, a pesar de que os dije que no traería contenido estos días, porque, a ver, quiero relajarme un poquito antes de viajar, no quiero forzarme tanto. Son las 12 de la noche, llevo grabando todo el día, ¿vale? Pero bueno, voy a traeros un episodio más, lo intentaré, al menos uno cada día, al menos un capítulo cada día, o un vídeo cada día, los quiero intentar, los dejaré programados para lo que queda de semana. Vamos a jugar a run, posiblemente salga mal, es súper tarde, estoy muy cansado, pero me apetece, me apetece jugarla, posiblemente un daily climb. ¿Hacemos un daily climb? Es que, a ver, el problema de jugar Slay the Spire es que igual me juego un blindado y me matan el primer boss, y entonces quedaría una run muy corta. Mejor hacemos un daily climb, tío, que siempre tiene así como retos y puede estar guay. Y nos aseguramos sacar el vídeo. Modificadores, empezamos con la... ¡Hostia, con un cuervo, además! ¡Qué guapo, tío! Nos da... Empezamos con una reliquia rara, ¿vale? Empezamos con una reliquia rara, y los perjuicios son... El mapa contiene un solo rumbo, un solo camino. Y las recompensas de cartas solo contienen dos, ¿vale? Solo podemos elegir entre dos cartas. Un solo camino, tío, venga para allá. A ver cómo es esto, puede ser muy guay. ¿Se está grabando bien esto o sí, no? Oh, sí, un momento, un momento, un momento, un momento, que creo que estoy grabando... ...con mucho bitrate. Un momentito, no quiero que dé problemas. Ahora, chavales, ya está. ¿Qué es esto? Cada vez que no tienes cartas en tu mano, robas un... ¡Esto es una mierda como un piano! O sea, de todas las reliquias raras que me puedes dar, ¿me das el trompo este? Bueno, a ver qué hacemos. ¡Qué thick! ¡Madre mía, un solo camino, tío! ¡Esto mola, tío! ¡Esto es un solo camino, mola bastante! ¡Vamos allá! Además, estamos con Cuervo, que me encanta. Recordad que esto no es ascensión. No hay cosas malas, ni los élites son más fuertes, ni nada por el estilo. Podemos hacer Strike, Strike y Defender. ¿Nos bloqueamos de tres? ¿Nos bloqueamos de cinco, perdón? Strike, Strike... Serían... No. ¡Bloqueamos tres! ¡Bloqueamos tres! Strike, Strike y un Zap. ¡Madre mía, chavales! ¡Estoy agotado! Llevo desde las ocho de la mañana grabando y son las doce de la noche, ¿vale? Para preparar contenido para el canal primario, para el canal principal de LOL. Como para este. ¡Estoy muerto! Poción de regeneración. Bien. Darkness o reciclar. ¡Venga, Darkness! ¡Vamos a llevar Darkness! Hace tiempo que no nos hacemos un mazo de... De oscuros. De fragmentar, tengo que llevármelo así o sí. Sander también sería muy bueno. Esta carta es muy buena en los principios de... De partida, ¿vale? Porque hay muchos enemigos con esta cantidad de vida. Le ejecutas y es prácticamente quitarte un enemigo delante for free. Pero el Focus me gusta más. Y creo que el Ball Lightning también me lo voy a llevar. ¿Hay alguna otra tienda por el camino? No. Pues me lo voy a llevar el Ball Lightning también. Que está a descuento. Está free. De fragmentar. Nos defendemos. Nos defendemos un poquito. Y sacamos un orbe. A ver, tú te vas fuera ya. Me defiendo de todo eso. Y que sean los orbes los que se encarguen. Ya está. ¡Clau! Cada que jugamos un poder, robamos una carta. Esta carta es buena más tarde. No es buena al principio. ¡Clau! Podría estar bien. Pero no me lo va a llevar. Desfragmentar. Defender. Defender. Un oscuro. Una bola. Y descargamos un rayo. Y ponemos así el oscuro delante para descargarlo después. Bueno, si da tiempo. Creo que no da tiempo. Porque le mataremos ya mismo. Ya mismo le matamos. Ya mismo. Otro Clau. Hostia, pues habría estado bien llevarme el otro, tío. Fíjate que me lo voy a llevar. Ahora sí. Clau está muy bien. Es muy buena carta porque se va cargando. Cada vez que usas un Clau, va ganando y ganando daño. Me duele las piernas de estar sentado, gente. Zap. Me defiendo de todo. Descargamos ese y descargamos el oscuro. Está muerto. Otro Clau. Bien, perfecto. Pues hemos triunfado. Aquí me podría mejorar o el desfragmentar o ir mejorando los Clau, tío. Me voy a mejorar el desfragmentar. Bueno, el desfragmentar. O el darkness. Creo que mejoro el darkness por ahora. Ya mejoraremos ahora. Bueno, si hay otra fogata ahora. Mira, mejorar, tú. Voy a mejorar el desfragmentar y en la siguiente mejorar el dual cast. Vale, dos focus. Otra fogatita. Muy bien. Pues aquí podrías mejorar el dual cast para descargar por cero. El Zap no me interesa. El Zap va a acabar quitándomelo. No es una carta que cabe degustarme del todo, ¿eh? Voy a mejorarme por lightning. Hacer 11 de daño y ponerme un electrocutar. Está bien. Uh, mejora dos ataques. Mejorará dos strikes. No tengo más ataques. Bueno, la bola, pero ya la mejoré. El ball lightning. Ah, podría haber mejorado los Clau. Qué pena. ¿Te imaginas que hubiese mejorado los dos Clau? Habríamos triunfado. Enfadar. Podemos enfadar a los hongos, ¿eh? Y al final nos dan una runa muy buena. Una reliquia. De hecho, voy a tirar todo lo que tengo. Voy a ir a por ellos rápido. Voy a defenderme. Voy a meter un Strike. Y voy a poner un Zap. Comeré algo de daño, pero no importa. Ese se va a morir ahora, en el siguiente turno. Por lo cual, voy a ir a por otro. Me comió el Vulnerable. Qué pena. Vamos a argumentar. Strike. Strike. Están muertos. Vale. Igual tenía que haber alargado un poquito más el combate para sacar más rendimiento a la poción. Qué mal lo he hecho. Cuando apliquemos Vulnerables... Oh, bueno. Eso está bien. Con cartas Vulnerables. Pero es que no tenemos nada que aplique Vulnerable. Es el Repaid. Está muy bien. Vamos a curarnos después de cada combate. Al menos un poco. Lightning. Cloud. Strike. Strike. Ah, tío. Si no lo hubiese roto, hubiese estado guay. Si hubiese podido bajarle un poquito más la vida antes de romperle, habría estado muy bien. Pero bueno. Vale. Tenemos aquí los dos oscuros, que los vamos a descargar cuanto podamos. Ahí está el Dual Cast. Vamos a descargar uno así primero. Y el otro así. Doble de energía. Duplica de energía. Agota. Me la voy a llevar. Podemos hacer virgarías con ello. Vamos a romper armaduras, ¿vale? Ahí está la armadura. Armadura. Escudo. Ah, sí, lo he matado. Otra armadura por aquí. Vale. Deberían morir. No, este se va a sobrevivir. A menos que le caigan todos los rayos a él. No. Vale. Bueno. Cargar la batería. Me encanta esa carta, tío. Aparte de toda la armadura que te da. Lo de que te dé una energía más en el siguiente turno me parece maravilloso. Joder, tío. Qué mala suerte. 25% y nos sale un élite. A ver. Ball Lightning. Defender. Defragmentar. Vale. Voy a guardar la poción de skill para el boss. O para el élite que viene. Para el siguiente élite. Que posiblemente sea o el demonio. O sea... La concha. Defendernos, por supuesto. Porque nos va a ser 16. Me defiendo de... Uh, me como 11. Strike. No, voy a tirar esto aquí ahora. Ah, reprogramar. Es una mierda. No quiero descartar ninguna. Habría estado bien que me diera alguna carta de defensa, tío. Cargar batería. Duplica mi energía. Bueno, me queda uno, ¿sabes? Ahí, que vayan cargando los oscuros. Para guanchotearles ahora. No me defiendo del todo. Necesito como descargar esto. Necesito cartas de... Que descarguen, tío. Vale. Perfecto. Es que ha más de bronce. No está mal. Y esta poción tampoco. FTL no me gusta. Es que no me gusta. Es una carta... A ver. Hace cinco años totalmente gratuito. Pero es poco, ¿eh? Otra vez estos tíos. Voy a ponerme la armadura. Con un defender es más que suficiente. Voy con la armadura de placas. Me defiendo de todo. Vale. Cargar batería. Estupendo. Más cuatro de estos. Son once. Aún así me comeré daño. Ah, bueno, no. No me como nada. Dos, seis, cuatro y dieciséis. Me defiendo de todo. Perfecto. Maravillosa la armadura de placas. Vamos a por él ya. ¡Ah, hostia! El trompo. Qué tonto, tío. Habría podido aprovechar mejor ese turno. Habría podido aprovechar mejor ese turno. No hubiese comido aquí tanto daño. Qué mal, qué mal, qué mal. Necesito ciclar orbeso, ¿eh? O si no, no voy a avanzar mucho. Porque si me tienden aquí a acumular. El huevo tóxico. Cada vez que coges una carta de skill, mejorala. Pues cogemos primero esto antes de ponernos nada. Mira, el sick. Mejorada. Perfecto. Tenemos el buscador mejorado. Perfecto. Hay que descansar. Vale, este turno es muy difícil. A ver, darkness. Ah, no quisiera descargar ahora esto. Pero lo voy a hacer básicamente para que se transforme, ¿vale? Y no nos haga el superataque. Cargamos batería. ¿Le metemos un claw? Sí. Y un strike también. ¿Qué más da? ¿Qué podemos buscar? Duplicamos el self-repair. Y un strike, por ejemplo. Self-repair. Duplica tu energía. Vale, así tenemos para todo. Oh, qué pena. Vale, ahora le romperemos. 9, pues 7 y 9. Ahí está, fuera. Descargar. Descargamos de 36. Tiene mucha armadura. Creo que no voy a descargar a una. Que cargue un poco más. Bueno, espérate. Podría serle un zap. Ahora descargamos de 44. De 44. Sigo descargando. Y descargo más aún. Vale, muy bien. Y ahora si me viene el dual cast. Le hago bastante daño. Puede matarle. No. 11. Creo que le mato, ¿eh? Vamos que sí le mato. Claro que sí. Uh, buffer. Maravilloso. Lástima que no sea una skill. Es un poder. No le mejoramos. Pero bueno. Un plasma. Ya no podemos descansar. Me ha hallado el plasma. A pesar de ser una build de electricidad y oscuros. ¿Vale? Necesitamos ciclar. El plasma me va a venir bien. Hasta aguantar. Hasta tenerlo. El plasma me da una energía. Metería para el siguiente turno. Defender. Self repair. Y dual cast. Sí por tirarle esto, ¿eh? Meterle vulnerable. Además le hacemos 50%. No, voy a guardarlo por un boss o por un élite, ¿eh? Porque con el vulnerable recibe un 50% más. Ojo. Defender. Defender. Tenemos un buffer ahí guardado. Lo cual es maravilloso. 18. Vale. Ese le podemos mitigar. ¿Qué podemos buscar? Defragmentar y Darkness. Eso está muy bien. Ganaremos Focus. Ganaremos dos oscuros. No quiero ciclar todavía el plasma. O sí. ¿Debería ciclar el plasma para que vayan cargando los oscuros en este lado? Yo creo que sí, ¿no? Vale. Que vaya cargando ahí el oscuro. Vale. Voy a comer... No. No como nada. Tengo el buffer. Así que estupendo. Sí, por 2-12. ¿Me puedo defender de todo? Me puedo defender de todo. Lo cual es maravilloso. Ah, no. Mentira. A ver. 5 y 3 serían 8. Me defendería de todo, ¿eh? O es mejor tirar un Darkness y le descargamos esto. Le descargamos 24 en la carita. Combré 6 de daño. Pero bueno, 6 de daño es admisible totalmente. Vale. Perfecto. Porque nos curamos, de hecho. Loop. Me gusta mucho Loop. Además, Loop combina muy bien con los oscuros. Con los orbes oscuros. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Desarregimentar, se repair, cargar batería y a Strike. No podemos hacer nada más. Voy a tirarme la poción de destreza. ¿Vale? Más que nada para aguantar mucho más de este daño que me van a hacer. Nos defendemos. ¿Puedo matar a uno? Con un poquito de suerte. Maravilloso. Maravilloso. Oye, pues el trompito este me está gustando, ¿eh? Vale, descargamos el plasma. Buscamos. Vamos a buscar el Zap. No tengo nada más que poder coger. Vale, ahora sí consigo descargar el oscuro. Vale, perfecto. Mira, la poción de destreza. Nos la han devuelto. Maravilloso. Gana 5 de vida máxima. Pierde 19 HP. Vale, nos curaremos ahora ahí. O simplemente con la... Con la carta de curarnos. Vamos curándonos y está. Zap, panacea. No me interesa nada. Esto tampoco me interesa. Machine Learning sí me interesa, ¿eh? Mira, un Zap mejorado, tú. Me lo llevo, tío. ¿Valdría la pena un Zap mejorado? Es que... Necesito ciclar de alguna manera. Me la voy a llevar, ¿eh? Lip. Ah, me gustaría haberme llevado ese Lip. Me habría gustado mucho llevarme ese Lip. Cuando tienes un mazo fundamentalmente orientado a Orbes, que es todo lo que ofrece este personaje, te conviene llevar cartas de defensa. Bastante. 7 por 3, 21, tío. Puedo bloquear uno y mitigar otro. Pero me quedaría sin poder atacar. Este combate va a ser difícil, ¿eh? Otra vez 7 por 3, 21. Pero bueno, tío. Ah, el Loop. Qué pena. Ve como otra vez 7. Fragmentar. Ball Lightning. Maravilloso. El Cloud. Cargamos batería y duplicamos y nos dan cartitas. Ah, pero no puedo porque tengo 0. Bueno, mira el SICK. Algo de 0. Mira, un Zap por 0. Un Zap y descartaré un Strike, simplemente. Ah, mira. Que me ha dado la energía. Pues mira que bien. Ha salido. Uh, ha salido perfecto. Y si el Dual Cash estuviera mejorado, habría podido jugarlo, ¿eh? Perfecto, tío. Ha salido bien. El Leap. Gracias. Podría mejorar, de hecho, ¿eh? Podría mejorar el Buffer. Lo voy a hacer. Estoy a 50 vidas. ¿Puedo aguantar al siguiente hoguera? Sí, está aquí al lado. Estupendo, tío. Voy a duplicar la energía, ¿vale? Porque aunque me quede sin cartas, tengo el trompo. Así que puedo hacer bastantes destrozos en este turno. Puedo hacer mucho daño en este turno. Maravilloso. Yo tengo que matarles cuanto antes. Voy a beber esto. Para ir aprovechándolo. Pero, ¿hay algo aquí que podamos usar? Desfragmentar. Self Repair. No, Leap. ¿Vale? Vamos a buscar el Leap para defendernos de todo ese daño. Y el desfragmentar va a estar bien. Tiramos Leap. Descartamos el Orbe de Plasma. Da igual, aunque nos quedemos sin cartas. Descargamos esto. Maravilloso, tío. Y un Strike aquí, el que menos vida tiene. Vale, ya no puedo usar más. Me gustaría utilizar ese Self Repair. Espero poder conseguirlo antes de matarles. Loop, Darkness. Descargamos. Buenísimo. No voy a atacar, voy a defenderme. Voy a defender... Bueno, voy a matarle ya, tío. Porque si no voy a morir yo. Me habría gustado tirarme el Self Repair y aguantar más, tío. Porque teníamos tres turnos más de poción. Otro Darkness. Maravilloso. Podemos mejorar algo aquí. Podemos descargar la batería. Duplicar mi energía por cero puede estar bien. O curarnos más después de combate. Duplicar la energía va a estar bien, ¿vale? Por cero. Porque hace combo con esto. Recordad. Y podemos jugar bastantes cartas en un solo turno. Uh, Anchor. Es muy bueno. Empezamos cada combate con 10 de bloqueo. Eso viene bien contra una élite. Por si nos van a atacar, ¿vale? Bueno, mitigamos. Doplicamos. Tenemos 8 de energía. ¿Vale? Vamos a buscar poderes. Buscamos el buffer. Buscamos el de fragmentar. Darkness. Zap. Tenemos 4 energías todavía. No quería descargar esto, pero bueno. Vale, todos muertos. Es importante matar a los enemigos. Porque ahora él se buffa él solo. Y pasa turno. Pasa turno. ¿Qué dices? Tendrías que pasar turno, hijo de puta. Qué raro. Normalmente cuando le matas a los minions. Él lo que hace es invocarlos otra vez. ¿Vale? Con un turno de espera. Es muy raro que haya atacado. Pero bueno. Le mitigó todo. Gracias al buffer. Ahora los invoca. ¿Vale? Repair. Bot lightning. Le descargamos. Ponemos el orbe. Defender. Defender. Podría haber venido un clau que es por cero. Hubiera estado muy bien. Electrodinamics me vendría, tío. Fetén. Uh, no me puedo defender. Bueno. Si me defiendo de todo ya, de todas formas. 12 por 3, 36. Menudo mamonazo. A ver. 7 y 9 son 16. Y 9, 25. No le mato de ninguna de las maneras, eh. A este sí. Voy a comer mucho daño. Me da mucha pena, tío. No tengo nada para ciclar esto. Podría haber utilizado esto, eh. La poción de velocidad. Bueno. Podría haber salido mejor este combate. Mira un bar ya. No está mal. Consumir. No puedo utilizar consumir. A menos que tuviera un condensador. Pero no lo tengo. Me lo voy a llevar de todas formas, eh. Por si acaso. Voy a salvarme el culo en algún momento. Static Dishard sería muy buena carta. La venda sería muy buena carta. Handril sería muy buena carta. Muy buena reliquia. La tormenta de una botella estaría muy bien. Porque podríamos ponernos... Una habilidad de inicio. ¿Vale? Podríamos ponernos el buscador de inicio. El duplicar de inicio. Darkness de inicio. No es una prioridad del todo. El strawberry. Podríamos llevar strawberry. Venda. La venda me la voy a llevar, ¿vale? Son seis de vida gratuita por turno. Por combate. Stack también sería muy buena. Klaus sería buena. Y no sé si llevarme stack o quitarme más de un strike. Voy a quitarle un strike. Así, así está mejor. Vale. Buffer lo primero. Nos buffamos. Vale. Nos confunde. Esa confusión se la puedes mitigar con un artefacto, ¿eh? Y no te confunde de nunca. ¿Qué podemos buscar? El de fragmentar y un darkness. ¿Puede ser? Ah, no tengo más energía. Uf. Tengo un vulnerable, ¿eh? Necesito defender de alguna manera. Bueno. Podría utilizar la posición de velocidad y esto me daría diez. Pero va a ser mejor esto, creo, ¿eh? A riesgo de comerme todo ese daño. Ah, que lo he mitigado con el buffer. Es verdad, 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 verdad. Bueno, de rayos. No tengo nada para defenderme. Qué pena, tío. No tengo ningún... Joder. Bueno, espérate. Igual le mato, ¿eh? Sí, porque ahora le he descalado. Ah, no. Esto le hará solo cinco. Qué pena, ¿eh? No puedo utilizar esto para rematarle. Uno de vida. Bueno, me juro siete. No pasa nada. Estatic Discharge estaría muy bien. Cada vez que recibimos daño invocamos un relámpago. Por lo cual ciclamos y si hay un orbe aquí cargado, se descargaría. Eso está bastante guay. Estatic Discharge. Zap. Loop. Defender. Ay, la venda. Bueno, ahora la usaré de todas formas. No pasa nada. Consumir no la voy a usar. A ver si me voy a defender. Vamos a ver. 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 10 de energía. ¿Qué podemos hacer aquí? Desfragmentar. Va a ser un poder. Descargaremos esto aquí. Vale. Cloud. Vamos a ver. Que se descarguen estos dos. Vamos a matar a la mística de una vez. Ya que estamos. Mira toda la energía, tú. Turno infinito. ¿Otro cloud? ¿Otro cloud? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué buena, tío. Menudo combito acabamos de hacer. A ver. Podemos transformar una carta. Algo que no nos guste. Un strike. Vale. Blizzard. Ah, no me gusta nada, tío. ¿Qué vos es? Por cierto, el campeón. Uf, aquí me voy a curar. A ver, señor campeón. Cloud, está lo primero. Bueno, espérate. Creo que voy a guardar, voy a guardar el vulnerable para la siguiente fase, ¿vale? No para esta, sino para cuando se buffa, que es la más complicada. Tenemos un sap. Cloud. Así mejor, ¿vale? Oh, qué pena. 18. Vale, duplicamos. Buffer de fragmentar. Tactic Discharge. Estupendo. Que vaya cargándose este orbe, ¿vale? Que se cargue bastante. Necesito el loop para cargarlo más rápido. Con el loop que se cargaría muchísimo más rápido. El self repay me da igual. Si no tengo necesidad de usarlo, no lo voy a usar. Ahora, gracias el loop. Con el loop cargamos esto mucho más rápido, tío. A ver, si tiro un Darkness, se pondrá... Es un Lightning delante. Pero le podemos hacer un montón de daño. Lo voy a hacer, ¿eh? Que se vayan cargando. Vale, estupendo. Madre mía, que fácil es el campeón en normal, ¿eh? O sea, en Ascensión es una bestia parda. Pero en normal es bastante sencillo. 36 de daño. 36 de daño. ¿Vale? Zap, el clau. Voy a defenderme un poquito. Aunque sea 3. Se va a bufar ahora, ¿vale? Eso es una mierda. Le haremos uno de daño. Ni merece la pena, la verdad. Vale, ahora está fuerte. Ahora sí que le voy a tirar esto. Me voy a tirar esto para defenderme de todo ese daño que me quiera hacer. Bueno, de hecho está muerto ya. Maravilloso. Dice daño, no. Bueno, todas las cartas de coste cero de mi pila de descarte. Tengo muchas cartas de coste cero, ¿eh? Muchas, muchas cartas de coste cero. Me las voy a llevar. All for one. Que de hecho nunca le hemos jugado. Cada dos turnos ganas un orbe. Venga, voy a llevarme esto. Un slot de orbe. Porque así podemos utilizar el consumir. Con esto, con el insertor, insertador, como se llame, ya podemos utilizar el consumir. Venga, tío. El primero en la frente, ¿no? Primer turno. Bueno, 24 porque tenemos el ancla. Maravilloso. Nos defendemos de todo, casi. 9 son 17 y 11 son 28. Bueno, comemos 4. El loop, por supuesto. Y un strike. Un orbe. Podemos consumir. Maravilloso. Espera. Buffer. Eh... Creo que voy a utilizar Darkness mejor. O Zap y Self-Repair. Voy a comerme 8. Creo que es mejor Darkness y Zap. ¿Vale? Y ya utilizamos el consumir más adelante. Mitigado. Y este me lo como. Vale. Descarga. Bien. Vale. Dame cartas. ¡Uy, qué rico! Refragmentar. Maravilloso. Buscar. ¿Qué podemos hacer por cero? Bueno, podemos utilizar doble energía. Y cargar batería. Y así podemos seguir utilizando cartas. Vale. Estupendo. Muy buen turno. Tío. O sea, de verdad es que estoy sorprendido con la... Con la... Con el potencial que tiene este personaje para crear masos y sinergias. Es bestial, tío. Todas las cartas de coste cero en mi mano. ¿Cuántas tenemos? ¿Una? ¿Solo una? Pondremos los Cloud también. Y el Zap. ¡Qué guapo, eh! ¡Qué bueno el All for One! ¡Qué bueno el All for One! ¡Muy, muy bueno! Otro Darkness. Sí, señor. Vale. Lo descargamos. Darkness. Cloud. Strike. Vale. Está bien. Defendemos de 10 gracias al ancla. Maravilloso. Aplicamos energía. Cargar. Defender. Zap. Cloud. Vol lightning. Tío, pues al final... Esta reliquia ha sido increíblemente buena. Al final ha sido tremendamente buena. Consumir. Buffer. Framentar. Madre mía. Ah, no puedo jugar esto ya. Está muerto. Steam Barrier. ¿Me lo va a llevar por cero? Está muy bien. Vale. Defender, defender, defender. La venda. Nos curamos de gratis prácticamente. Barrier. Buffer. Qué pasada. Ah, qué pena. Tengo para más. Líquido bronce. Tres... Uh, tres espinas. Nah. 16, 7... Uh, 23. Vale, lo bloqueo todo. Consumir el zap. Y un strike por aquí. Ah, no puedo jugar esto. Me como nueve. Bueno, lo mitigo. Gracias al buffer. Me parece una carta increíblemente buena el buffer. Pero bestialmente buena. No me extrañaría que acaben nerfeándola, eh. Vale, con los sorbes oscuros mato a estos. No voy a pegar. Bueno, si me defiendo antes, sí. Así los descargo. Vale. Perfecto. Bueno, se podría decir que hemos ganado ya. O sea, el combo que tengo es demasiado fuerte. Uy, ¿este bicho? Spide Growth. Este es de los nuevos que introdujeron hace poco. Hardness, desfragmentar. Tap. ¿Qué piensas, Hermen? Un efecto negativo. Veremos qué hace el cabrón. Si es que le dejo, eh. Vale, ya está. Constricted. ¿Qué es eso? Al final de tu turno recibes 10 de daño. Me está vacilando. Buffer. Jódete. Toma, toma, mitigado. 22. Espérate. Duplicar. Y el leap. Vale, así está bien. Hostia, pues me da puto miedo este tío, eh. No quiero ni imaginarle en ascensión. Me cago en la leche. Está muerto. Uh, la tienda, a ver. Uh, desfragmentar. Skim. Robar 4 cartas. Eso puede estar muy, muy bueno. ¿Qué es esto? 5 pociones. Eh. Thinking ahead. Roba 2 cartas. Pon una carta de tu mano en la pila de tu pila. En el tope de la pila de descarte. ¿Qué es esto? Creo que voy a llevarme Skim. Desfragmentar. Ah, no, no puedo. Bueno, desfragmentar no me interesa para nada, eh. Porque... Con consumir... Voy a darme Skim. Y me quito una carta. Que será posiblemente un defender de estos roñosos. Y aquí mejoramos. Porque estamos ya muy fuertes. All for one. 14 de daño. Nah. Discharge. A poner dos. Cada vez que recibamos daño. O loop. Bah, loop es muchísimo mejor, eh. Para los orbes oscuros. El loop es genial. Vale, tú eres un Mindundi. Like. Darkness. 6 por 3. Uh, 18 de daño. Vamos a buscar... Lib y buffer. Duplicar. Duplicar. Eso está muy bien. Vale. Empieza el turno largo. Descargamos el plasma. Me da energía. Perfecto. Perfecto. Blizzard es una mierda. Más darkness. Más darkness. Robamos 4 cartas. Madre del señor. Ya está. Se acabó. Ja, ja, ja. Barrier zap. Ah, le hago uno de daño. Qué pena. Está muerto como me venga un... Un... Un darkness. Vale. No ha venido. Pero tenemos dual cast. Así que está muerto igual. Ya ni combates en los cementos. Uh, poción de focus. Algoritmo genético ya nos vale nada. Pero auto shield, sí. Otra vez tú, pesado. Vale, con buffer está humillado ya este tío, eh. Strike, ball lightning. Cero de daño. Ah, es normal. Tiene que ser un paseo este tío. En... En ascensión es otra cosa. Vale, se va a quedar sin daño otra vez, veréis. Consumimos. Lo ha consumido sin descargarlo. Eso está mal. Debería descargarse al consumirlo, tío. Darkness. Me cuesta uno. Y alguna otra cosa que coste uno. Bueno, espérate un momento. ¿Qué tengo? Ah, no puedo ver mi pila de descarte ahora. Podría poner el all for one y liar la parda. De hecho, lo voy a hacer. Vale, sí. O sea, repair ni me interesa. Aún tengo dos buffers, ¿sabes? ¡Pum! Cero de daño. Qué fácil es este tío normal, eh. Pero súper fácil. Molaría llegar a matarle, pero no sé si es posible. Muerto. Cargar batería. Bien. ¡Uh! La bota. Está guay. Una carta incolora. Panacea. Ganar dos artefactos. Muy bueno. Eso es muy, muy bueno, eh. Vamos a mejorar la carga de batería. Más bloqueo. Ya que fundamentalmente nuestro daño proviene de los orbes. Nos defendemos. A ver. Cargar batería, por supuesto. Bloqueamos todo. ¿Consumimos un orbe y defragmentar? Sí. Aunque habría estado bien tirar darkness. Habría estado bien. Puto escudo. La botita, qué grande eres. Defender. Buffer. Y podercito. Podercito papacito. ¿Cuántos focus tengo? Tengo cinco de focus. Uh, duplica. Madre mía, qué paliza. La venda para curarme. Yo qué sé. Ball lightning mismo. Está muerto ya. Tres pociones. A ver, podría quitarme la de veneno. A ver qué me ofreces. Sí. Fear. La poción de fear, por supuesto. Y creo que me voy a quitar la... Eso también. Me voy a llevar la destreza. Es mucho mejor porque es un beneficio permanente. Y el time meter no es que haga muchos ataques múltiples. Por lo cual... Tampoco es del todo necesario. Las escamas. Sería lo primero de todo. Otro claw. Sí, ¿no? Mejor que un sap. Es mejor que un sap. Mucho mejor. Autoshield. Matamos aquí. Descargamos el orbe de energía y empezamos. Así que la carta... Ah, qué pena. Bueno, aquí voy a cargar un montón de... De oscuros. Hay que matar esto, ¿eh? Eso tiene que morir. Ah, no... No tengo nada para matarle, tío. Me va a hacer 30 de daño, ¿eh? Ni siquiera tengo buffer para mitigarlo. Uf, vaya hostia. Me llega el buffer ahora. Tócate los huevedes. Duplicar la energía cero. ¿Qué voy a duplicar? A ver, dame darkness, tío. Dame doble darkness. ¿Dónde está darkness? Ya los usé. Dame loop. Quinto a descargar esto, tío. Dame darkness, cabrón. Joder, no me llega, tío. No hay manera, oye. Mira todo el daño que tiene acumulado. Mira todo el daño, tú. Madre del señor. Vale, ya está. Carta de poder. Me gustaría una carta de poder. Voy a quitar esto. Voy a la carta de poder. Aquí descanso. Vamos a tope por el time meter. Nos tiramos todo, ¿vale? Desfragmentar, el focus y la destreza. Vamos a muerte por él. Consumimos. Buffer, venda, glow. Vale, hemos jugado cinco cartas. 32. Tenemos el buffer. Sin preocuparse. Aumentar. Zap. Vale. Una carta más. Se acabó el turno. Cartas de coste cero, aquí. El sick y el glow. Loop. Y darkness. Oh, qué pena. Si no tiene energía para todo. Tengo que fijarme un poquito más. Uy, de haber podido descargar el plasma habría sido maravilloso. Eso lo mitigamos con el buffer, ¿vale? Sin preocupaciones. Vale, solo podemos jugar cuatro cartas más. Ya está. Pa, 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 pa. 11 por 3. Todo mitigado, papito. ¿Qué te parece? No sé. Como me venga el dual... Ah, no me viene. Bueno, 104, tú. A ver. Dual cast. Mirad el daño que le voy a hacer ahora, ¿vale? 104. Y 104. Casi le mato, tío. 8 de vida. Ah, está muerto ya. Ni siquiera ha entrado en fase 2. Pues ya está. Bastante rotita esta build también, ¿eh? Joder, es que todas las builds del... De Querebot son una puta pasada, macho. En fin, chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Uno más. Y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.